bueno qué tal mi gente mixblogs bienvenidos a este nuevo vídeo esta nueva partida en donde vamos a jugar centorno versus runners corredores vamos a ver qué tal nos van esta partida primera vez que voy a jugar esa pesa ese mapa y ese modo porque hay muchas veces que me han mandado la invitación pero no me llama como mucho la atención no me llamaba mucho la atención vamos a ver a quiénes tripamos yo ya había visto y ya había visto este juego en unos cuantos viejitos pero no me llamaba mucho la atención vamos a ver qué tal es chico vamos a ver qué tal es vamos a estripar esto uy joder cabroncito se salvó vamos a ver si van a llegar pero es que si uno se cae abajo porque ellos tienen mucho tiempo ya de salir corriendo entonces yo me pongo a dar estas vuelticas tío rápido cabrón no ya llegaron ya llegaron estos cabrón tíos si eh llegaron tíos ay mirados 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 mierda pero es que ah este carro se liza mucho parza no ya llegaron ay ya coñeron los tanques estos perros mejor me quedo y me vuelvo a caer me vuelvo a caer vamos a hacernos arriba porque me imagino que ellos se tiraron abajo aquí vienen aquí vienen aquí vienen oh shit oh yeah yo me quedo por acá yo no me voy a hacer matar pero igual alguien tiene que ganar ay vean ese ni me ha visto alguno tiene que ganar porque pero es que ya ellos tienen la de ganar que vamos a hacer nosotros ya ahí oh my goodness no te vas a caer no se vaya a caer tío ya me matan acá ah pero es que están a oh shit yo sabía perdedor ahora no se que a correr vamos a ver como nos va primera vez tío primera vez que voy a jugar este modo de juego bueno que estoy jugando vamos a ver que tal nos va chicas bueno vamos pues chamaquito solo somos dos vamos 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 oh my goodness nooo no se malicato me mató suba suba rápido no 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 hijo de puta que bien vamos 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 a sacarle la rabia ay mira es que se vino se vino miralo oh my goodness era tostada ay yo pensé que ese marica me iba a matar parce vamos a mirar acá el panorama excelente vamos a sacar a huriarlos con estas bengalitas suba suba rápido marica vamos 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 ay mierda yo pensé que me había matado oh my goodness jajajaja hijo de putas rápido 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 vamos de pique derecho vamos 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 a esperar acá porque estos ya ah mataron a mi amigo jajajaja oh ya iba a decir que mataron no no que debiron chupax pero es que ellos son cuantos son como tres y nosotros somos dos no mas pero es que nos pusimos muy acelerados ellos si paraban pero es que vea ellos no se caían casi abajo y nosotros desde que empezó la carrera la mayoría de tiempo abajo y mientras empezamos oscobíamos un tubo para subir nos acomodábamos para tumbarlos ellos ya iban llegando pero esperieras que en esta hora si ya me sacaron un vuelado a furia me sacaron un vuelado a furia cabrones de aquí no van a pasar perros adónde están donde están donde están donde están hey es que miralon es que caminando vamos 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 dios Velo, 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 como se agacha, miralo, eso me se puede el bironcho, velo, velo, ay, parce, imagino donde yo brinque le huele esa cabeza, velo, 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 ay, es que va a pasar, míralo, míralo, uy, que mentira, uy, parce, donde corro más por un ladito lo bajo, pero como va a llegar tan rápido de un lado al otro si esos mercan no corren tan rápido, vamos a ver aquí en bajo, velo, 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 ay, tío, ni se daba cuenta que estaba ahí yo con ganas de bajarlo, vamos rápido, vamos rápido, la suerte está con ellas, vamos a ver aquí donde van, ya llegaron, no les creo, velo, 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 rápido, rápido, uy, tío, pero es que mire, si ven, ellos brincaron más de una vez de lado a lado y no se cayeron tanto, yo no puedo pegar un vuelo de lado a lado porque de una me ha hecho pajo, pero es que yo los pego con ganas, ¿dónde están? No, ya llegaron otra vez, ¿qué pasó? Se mataron los tres, mira, jajajajaja, que vino, Dios. Bueno, esta sí la tenemos que ganar como sea, cabrones, como sea, como sea, como sea, como como sea, 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 No, pero vamos a subir de una, ya no me da riesgo a que, a que se vuelvan a tirar. Ahí, suave sol, guis. Este pandeo va, papi, ¿pa' dónde vas, tío? Donde tenga se... No, 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 no. No, 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 no Bueno mi gente no olviden darle like al video, suscríbete y nos vemos en la próxima baby brother. Hasta la próxima.